Lo mejor que me ha pasado Y el día que me fui Es de sueltar a tu lado Y verte Yo vivía equivocado Pero no me daba cuenta El amor es algo sabio Sabe esperar Y ahora Que te tengo ante mis brazos nuevamente No hay cuenta del error que necesito más de tu amor Y ahora Yo no tengo a donde ir Tú me recibes Y me jodas con tus labios Las heridas Que la vida ha dejado En mi corazón Perdóname Y ahora Que no tengo casi nada que ofrecerte Tú me sentas en tu vida nuevamente Amor Amor De siempre Oh, 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 oh Toca, saca la foto, dale, dale Y ahora, que te tengo entre mis bastos nuevamente Me doy cuenta del error que he cometido Que lo mal que me ha forzado, yo contigo Discúlpame Y ahora, que no tienes nada de mí, tú me decides Que me curas con tus labios las heridas Que la vida ha dejado en mi corazón Perdóname Y ahora, que no tengo casi nada que ofrecerte Tú me aceptas en tu vida nuevamente Yo, this sound is gangster here Amor 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 De siempre Amor 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 Conocí a disfrutar del amor Como el niño querán nacer Amor de siempre Con el siempre Con el siempre